¡Eh, muchachos, con alma! ¿Qué me vas a dar ese cuerpo? ¿Qué me desca el sacrificio? Porque el tiempo que lo dejaba, lo entendí como el final. Presumías de amor en juegos, ¡ay, yo no sé si va a herirte! Y me hiciste ya mentiras, yo sí hice de verdad. Mientras tú sales de mi alma, como otro amor, yo me entiendo. Y se me hace muy difícil olvidar de regresar. Pero la verdad es grande, pero está rico, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie me hace muy difícil, ya hay que viva de ilusiones. Si obras ganan, como que hacen yo también quiero ganar. ¡¿Estás oyendo?! ¡¿Estás oyendo?! ¡¿Estás oyendo?! ¿¡Sí!!! Y te llamo?! Aunque no quiere hablo, no vale nada. Que me vas a dar su cuerpo Y no falta el güey que dice La la cantora es el que quiere hacer Váyase mucho pa' Guanajuato Que merezca el sacrificio Que me vas a dar su cuerpo